...de la operación universitaria Remington. El diputado del campo, Mauricio Niño Guayacán, un hombre, el capo de la asamblea del departamento del Meta. Se va embarcando para la segunda zona, atención. Vamos, Juan Camilo Morales. Juan Camilo Morales, que tiene novillo, se ha partoja, lo temblo que, ¡camparazo! ¡Campana bajo, señor! Muy bien. El buen, caballero, Remington y campana en primera y campana en segunda, que estamos disfrutando, hombre.